Mejía para meter, Mejía ras de piso, ojo en el 5 con 50, para el gol de Mateo, para el gol de Mateo, goooool, Mateo Cano, goooool, gol, fin deportivo para ir al grande batecaña, Mateo Cano, que buena definición, y esto se pone 1 a 0, Carlos Zapata en WinSports. Bueno, se quedó estacionada en la zona defensiva del conjunto deportivo Pasto, creo que se quedó colgado Castañeda, aunque todavía tengo una duda de la posición de Mejía con relación a él, que es el último hombre, lo cierto es que Mejía aquí sí resolvió rápidamente, le pegó a Castañeda justamente el infortunio, y desde atrás entonces, Mateo, para resolver y para soñar, para comenzar a descontar en la serie frente al conjunto nariñense. Sí, señor, ya la serie está 4 a 1, el gol de Mateo Cano, buena definición, al palo de la mano derecha del arquero Mosquera. Sí, le pegó como era, en primera intención, antes de permitir la reacción del arquero, que también venía en contrapierna. Sin embargo, el rebote lo captura otra vez el deportivo Pereira, Artunduaga, y vuelve, juega Mejía, manda al área, pelota por evasión, se levantaba el pequeño Ramírez, atención, aquí, penal, dijo el juez. Penal, 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 penal. Penal, penal, pina máxima, a favor del deportivo Pereira, la señala Neverman Carres, y le va a pegar Navarro, es el que quiere, no se ponen de acuerdo, eso sí. Sí, no debería pasar esto, ya debería haber una designación de quien cobra, porque esto está semilla en lo psicológico, hay una falta clara, no hay duda, ahí está. Llegó sin distancia Sobre el jugador Acevedo Y ese es uno de los que pedía justamente el cobro ¿Sí señor? Hay un disgusto grande De parte del técnico Alexis García Porque el pequeñito Ángel Ramírez Le logró ganar el cabezazo Inicial a los defensores del Deportivo Pereira Muy molesto Alexis García Con esa acción de juego Esto se puede poner 4 a 2 La serie Va a ejecutar Navarro Al frente Carlos Mosquera Blandón Julián Guevara fue el hombre de la falta ¿no? Sí señor Sobre Acevedo Navarro para el cobro Al minuto 74 opción para el Pereira Ya se impulsa Pierna derecha ¡Dentro! ¡Gol! 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 ¡Til Deportivo Pereira! Rafa Navarro Potente Y vince al arquero Bosquera Y es el 2 a 0 2 a 0 La serie 4 a 2 A favor del equipo volcánico Carlos Zapata en WinSports Bueno, poco impulso A pesar de ello Categoría y fortaleza en el remate A la zona central El arquero ya ha escogido previamente un costado El lado derecho Y el 2 a 0 Para el hombre que se ve en el segundo tiempo En el caso de Navarro Que dice así ¡Firmes!